Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en la comunidad de Llano Grande y venimos a cumplir el encargo que nos hiciera el compañerito Evelio, originario de Luvianos, que reside en la Unión Americana y que hace unos días nos diera la encomienda de buscar unas personas que necesitaran ayuda para poderse atender médicamente. Le vamos a hacer la entrega de 3 mil pesos, doña, que le mandó el señor Evelio de Austin, Texas. Gracias. No, no hay de qué. Lo hacemos con gusto y bueno, que le sirvan para que siga su tratamiento y que se componga pronto. Sí, ahí le dice que quien la haya mandado, que muchas gracias que se quitó el bocado para que me ayude, yo y nosotros. No hay de qué. Le va a llegar el video, eh. No tengo con qué pagarles, solamente con las gracias. No hay de qué, doña. Sí, ahí les da las respetadas. Gracias por su parte de mí, porque usted los conoce y yo no los conozco. Cuando venga me lo trae para acá, eh. Bueno, seguimos acá en Llano Grande, cumpliendo la encomienda que nos hiciera el primo Evelio de entregarles un apoyo económico a algunas señoras que por ahí necesitan para su atención médica. Le vamos a hacer la entrega de estos 3 mil pesos, doña. Se los manda una persona que trabaja en Estados Unidos para que se vaya a atender a la Ciudad de México, eh. Bueno. Sí, para que... Ya fue una vez, ya no voy a ir, pero ya fue una vez. Estuvimos conmigo hace. Ya estuvimos y ya me dijeron, ya vamos para acá. Ya llegan cosas más sin nada. Dice, aquí se vean. Cuídese, cuídese, cuídese que esté bien, eh. Ajá.